suele decirse que el arte cambió completamente cuando la fotografía apareció hasta antes de ese momento la pintura había llegado a un elevadísimo grado de detalle y entonces cuando se inventó la fotografía capaz de reproducir la realidad con una exactitud que los más hábiles artistas apenas podían alcanzar el paradigma del arte se volcó a otras preocupaciones dando paso a las vanguardias estéticas de finales del siglo 19 de cierta manera con los videojuegos sucedió algo similar a finales del siglo 20 e inicios del 21 con las consolas de 64 bits ya bien establecidas en el mercado los siguientes retos de la industria fueron alcanzar los niveles de detalle más altos posibles llegado a un punto tanto computadoras como consolas lograron desarrollar un nivel casi fotográfico y entonces sucedió algo peculiar tomemos como ejemplo celda corina of time twilight princess y bread of the wild y veamos como en la última entrega de la saga la de nintendo switch las preocupaciones por el detalle a nivel fotográfico ya no están presentes enfocándose ahora en resaltar aspectos como en la jugabilidad o la interacción con el ambiente a la par de este movimiento de un tiempo a la fecha hemos visto nacer una doble tendencia en los videojuegos por un lado los emprendimientos independientes y por otro los juegos de temática retro ambas tendencias que van muy de la mano se insertan en un mercado muy competitivo apostando por la nostalgia una buena trama y una excelente jugabilidad más que por los gráficos hiper realistas este es exactamente el caso de nothing un juego hecho en polonia por evil indie games en su descripción nothing se presenta tal cual es un juego minimalista fácil de aprender pero que resulta un desafío endemoniado además podríamos describirlo como un runner low poly aunque esto sería dejar por fuera varias de las principales características que hacen a este título uno de los que más me ha tenido enganchado en los últimos meses su premisa no podría ser más sencilla y a la vez más enigmática eres un simple oficinista que debe llevar un importante mensaje es el año 1994 y es el futuro yo me confieso fanático de la ciencia ficción distópica fanático del retro futurismo y fanático de los juegos indies de manera que nothing me atrajo desde un principio uno de los más grandes aciertos es que toda su dirección de arte está magistralmente ejecutada todo en este juego su jugabilidad sus gráficos los escenarios la voz robótica que te narra la historia y la increíble banda sonora que recuerda a kraftwerk todo es coherente a su propio universo retro futurista distópico opresivo y misterioso se nos dice también desde un inicio que vivimos bajo un régimen totalitario gobernado por la reina de hielo no puedo dejar pensar que este desesperanzador ambiente setentero similar a la película tron o a los niveles más surrealistas de star fox de la supernés fue creado en polonia y que esto es de cierta manera una alegoría al propio régimen totalitario que vivió ese país durante la guerra fría el personaje que controlas un burócrata oficinista tiene que seguir estrictamente todo el tiempo un camino preestablecido no hay libertad de elección y muchas veces ese se torna en circuitos que tal como los caminos de la burocracia misma vuelven absurda tu tarea y hacen que te sientas obligado a obedecer si este juego tuvieron símil con alguna película esta sería sin duda brasil de terry gilliam aquí no hay segundas oportunidades la obediencia y la precisión debe ser total el sistema no se equivoca el más mínimo error que conducirá al aniquilamiento tendrás que repetir el nivel entero nothing se diferencia de otros juegos similares como north the static speaks my name o more fight por una jugabilidad desenfrenada autodestructiva y siempre enfocada en buscar tu obediencia esta sensación de adoctrinamiento no es la única que hace que te sumerjas en su atmósfera opresiva se te indica que cada sonido es grabado cada movimiento registrado y cada pensamiento analizado y por si fuera poco todas las gráficas de los escenarios están siempre mirando hacia ti políticos soldados computadoras personas que viven en su mundo de consumo e incluso las flores de un bosque oscuro aparentan ser ojos enormes siempre siempre atentos a cada uno de tus pasos a pesar de lo frustrante que llega a ser perder una y otra vez la curiosidad de lo que me encontraría en el siguiente nivel siempre me llevó a continuar hasta que varios meses después de adquirirlo logré completarlo en su totalidad nothing tiene varios misterios que quién sabe si algún día sean revelados por ejemplo cuál era el mensaje importante que debías entregar cuál es la identidad del protagonista de quién es la voz que nos habla todo el trayecto quién es la reina de hielo y finalmente qué sucede con el protagonista al finalizar el juego aunque yo tengo mis propias teorías creo que por ahora sería importante decir que en los trofeos que nos otorgan al completar cada nivel hay diversas pistas de eso y además es mejor probar la experiencia por uno mismo que desvelar aquí el secreto de este juego de ciencia ficción minimalista, distópico y misterioso que es Nothing Elnel es un Un beso 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 Y Gracias por ver el video.